Esto es Hechos Internacionales, quédate con nosotros para que escuches todo sobre las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Hoy te contamos algo que no genera gran impresión porque los descarados diputados de Maletín, que se aliaron en contra del líder de la oposición Juan Guaidó para usurpar el parlamento venezolano, han dicho públicamente que la famosa lista que hacía constatar la cantidad de votos con los que supuestamente Luis Barra había sido elegido como representante del régimen y en el parlamento, les ha sido hurtada. Sin la menor vergüenza de presentar ante el país una excusa tan incoherente, esta fue la salida que les quedó a los oficialistas luego de tratar de imponer arbitrariamente a Luis Barra como presidente de la sede del parlamento. Esta acción ha generado bastante tela que cortar y por supuesto hoy te contaremos uno a uno cada detalle. Así que ponte cómodo y no olvides que puedes compartir esta información con tus familiares y amigos para que ellos también se informen sobre lo que está ocurriendo en el país. Tal y como te lo indicamos al principio, el mismo diputado de Maletín, Luis Barra, informó en días pasados que le fue robada la lista de asistencia del parlamento correspondiente a la sesión del domingo 5 de enero en la que casualmente se constataba el supuesto quórum para la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Barra expresó, Claro que hubo una votación y eso es parte de lo que han tratado de desvirtuar, porque ese día 5 de enero había cámaras, estaba la fracción de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y había el quórum reglamentario. La presencia mínima requerida era de 84 diputados y ese día habían 150 personas que contamos nosotros, pero se robaron la asistencia después de que se fueron y que se terminó el acto parlamentario. Ellos se quedaron hasta lo último de ese acuerdo, le hicimos dos propuestas y les dijimos postulen, cuéntense voto a voto. Asimismo, Barra se refirió a la situación de Guaidó y dijo que él es un diputado y va a tener acceso permanente, al igual que todos los diputados, todos deben cumplir sus funciones. En la sesión que tuvo lugar en la sede del diario El Nacional, donde Guaidó se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional, es ilegal. No hay ningún acto de instalación en la Junta Directiva que no se haga en el Palacio Legislativo. Según la Constitución, el único acto que tiene hora, tiene día y tiene lugar es ese. Indicó Barra, quien creemos, que se leyó un párrafo de las leyes para argumentar casi una semana después, lo que según él fue una violación de la ley. El diputado Luis Parra también aprovechó la ocasión para exigirle a los directores, coordinadores y jefes de la Asamblea Nacional poner sus cargos a la orden y por medio de un comunicado mencionó, en virtud del contenido de las previsiones del artículo 27.9 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, que establece la competencia de la Presidencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para decidir todo lo relativo al personal y por ser su cargo de los calificados como libre nombramiento y remoción, conforme a los artículos 19, parte, infine, 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, queda relevado del cargo a su responsabilidad a partir de la presente fecha. Y agregó que, en el tiempo inmediato de conformidad con las previsiones legales del caso, se procederá a cubrir las vacantes a fin de garantizar el óptimo funcionamiento operativo y administrativo de la institución. Y esto seguramente traerá una nueva contienda dentro de las toaldas políticas. Sin embargo, hay algo más cumbre que todo lo que te acabamos de contar, porque el diputado Negal Morales y miembro de la fracción de Luis Parra hizo una escandalosa revelación y afirmó que hubo parlamentarios que, tras votar por Parra, acudieron a la sesión de Juan Guaidó para firmar por él. Sin embargo, Morales prefirió no dar los nombres de sus colegas para evitar linchamientos mediáticos. Hubo diputados que votaron por Parra y después por Guaidó, y no digo quiénes son porque después viene un linchamiento mediático, ya que no todos están dispuestos a asumir. A mí me han amenazado a mi esposo y a mi hijo, manifestó Morales a Unión Radio. Sobre si hubo quórum, precisó que estaba Stalin González contando los votos, estaba la fracción de Parra y la del PSV. Cada uno sabe que ahí había 150 diputados en la Cámara y había quórum. En cuanto a su expulsión de Acción Democrática, enfatizó que sigue siendo miembro de la militancia porque esto es un sentimiento. Todo lo que sucede dentro de Acción Democrática, todo el mundo sabe que es verdad. Bajo una dirección política, sí, a mí que no me vengan con ese cuento de que me auto excluyeron. He recibido desde la militancia la solidaridad de saber de todo. Lo que les digo de la tolda es verdad, agregó. Asimismo, condenó las acusaciones de presunta corrupción desde la Asamblea Nacional. Pero hoy son ellos mismos que han emprendido un linchamiento político contra mí. Unos compañeros que tienen 27 expedientes abiertos en el estado Anzuategui me van a venir a decir a mí que ahora no tenga ética, lo rechazo. Mientras tanto, el samismo sigue llamando a sus seguidores a rodear la sede del Parlamento y para ello los convocó el día de hoy, cuando está prevista una sesión que todavía no se sabe cómo transcurrirá, debido a la disputa entre Luis Parra y el líder opositor, Juan Guaidó, por la presidencia de la Cámara. El también vicepresidente del PSV dijo que quienes respaldan al gobierno de Nicolás Maduro deben prepararse para la máxima movilización porque, advirtió, la mayoría opositora de diputados buscan sacar sus confrontaciones hacia las calles de Caracas. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar que nada ni nadie acabe con la tranquilidad de nuestro pueblo, remarcó e insistió en que la disputa por el control del legislativo es una confrontación de la derecha. Por su parte, el ministro de Educación Aristóbulo Isturiz dijo a los presentes en la misma actividad que fue transmitida por el canal estatal venezolana de televisión que los sovistas están condenados a ir de batalla en batalla y obligados a ir de victoria en victoria. No nos vamos a cruzar de brazos, las batallas van a continuar, su brayó, explicó que el oficialismo hará hoy una gran marcha y concentración que partirá desde la Plaza Morelos, en el centro de Caracas, hasta la sede del Parlamento, unos 2.5 kilómetros de recorrido. En la semana nosotros vamos a darle un respaldo a nuestros diputados, tiene que ser una tremenda demostración de fuerza, sostuvo Isturiz. En cuanto a la designación del nuevo CNE, el dirigente político Carlos Melo afirmó que la designación de una nueva directiva del CNE va a parar a manos del Tribunal Supremo de Justicia y va a terminar allí porque se lo estamos poniendo en bandeja de plata. Este año va a haber elecciones, ¿qué sucede entonces? Según explicó Melo, el tema de designar la nueva junta directiva del CNE, que ya pareciera imposible en ninguna de las dos asambleas porque ninguna va a tener los dos tercios, ni la de Parra ni la de Guaidó. Esto quiere decir que esto va a parar al TSJ y va a parar porque se la estamos poniendo en bandeja de plata. Aseveró Melo a Unión Radio. Por lo tanto, el llamado es a que los dos factores de la Asamblea Nacional establezcan mecanismos de comunicación para la solución del problema. En tal sentido, también sugirió a los diputados realizar una nueva elección en la que participen todos los integrantes del órgano legislativo y se respete la constitución y el reglamento de interior y de debate. Con las reglas del juego claras, vamos a repetir lo que implica la escogencia de una directiva. Eso no es descabellado, no es irracional y podría ser viable, apuntó. Explicó que lo que sucedió el domingo te revela un mayor fraccionamiento de la oposición. Si ya con el G4 y la mesa de diálogo era difícil ponerse de acuerdo, ahora son cuatro grupos de oposición. El analista internacional Ángel Tortolero precisó este jueves que el TSJ puede designar los nuevos rectores del CNE porque así lo contempla la Constitución. Si no se recomponen las posturas de la oposición dentro de la Asamblea Nacional y no presentan al país una directiva de esa Asamblea, si no queda claro esa situación, el TSJ asume la responsabilidad de nombrar a los rectores del CNE porque eso está contemplado en la Constitución y así está establecido. Si esa institución llamada Asamblea Nacional no se recompone a sí misma, tendrá el TSJ que elegir las autoridades y con ella iremos a elecciones y elegiremos las nuevas autoridades parlamentarias, enfatizó Tortolero a Unión Radio. Afirmó que es una tontería creer que el oficialismo pagará por tener opositores a su favor. Que no le servirían de nada, simplemente asistió la bancada de la patria, votó por una plancha representada ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora hay un sector que se pasó autoproclamándose todo el 2019 y ahora quieren autoproclamarse presidente del Parlamento. Por otro lado, enfatizó que Estados Unidos sanciona todo aquel que le contradiga en el mundo, por lo que considera que las medidas aplicadas contra el oficialismo afectan a toda la oposición. Y con este cóctel de noticias interesantes sobre lo que ocurre actualmente en torno al Parlamento, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y no te olvides de compartir esta información. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.